Estamos de vuelta en la revista de la UNA y ahora vamos a platicar de un tema que conmocionó y conmociona todavía al municipio de Irapuato porque asesinaron a la conocida empresaria Elisa Serna, socia del Hotel Holiday Inn en Jacarandas y pues propietaria de varios negocios en el municipio. Los hechos se suscitaron la noche de ayer domingo en un camino que conduce a la comunidad del Cuesillo cuando presuntamente un hombre le disparó en varias ocasiones mientras ella estaba a bordo de su camioneta y los detalles particulares de lo ocurrido así como las reacciones que ya ha tenido pues tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana como algunos empresarios, los tiene mi compañera Edith Domínguez a quien saluda a través de la línea telefónica ¿Cómo estás Edith? Buenas tardes. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Para informarte que como tú lo comentabas el día de ayer alrededor unos minutos antes de las 6 de la tarde se dio el asesinato de esta empresaria Elisa Serna, conocida y reconocida en el municipio de Irapuato además de tener varias empresas que también estaba conformando una asociación civil para apoyar a personas de esos recursos y además bueno ella se ha destacado también por estar apoyando al no tener asociaciones civiles pues apoyar a la sociedad, a la sociedad en general ella además pues también era, se dedicaba a cantar no profesionalmente pero sí con algunos reuniones con sus amigos llegó inclusive también a escribir algunas canciones Elisa Serna tenía 58 años de edad el día de ayer viajaba en una camioneta Toyota de color rojo modelo 2014 y bueno ella conducía la camioneta cuando fue asesinado hasta este momento de acuerdo a la Procuraduría General de Justicia no hay móvil del asesinato y comentan que bueno encontraron en la camioneta su bolso con sus pertenencias y bueno hasta este momento según refieren familiares la mujer aquí iba sola había una versión extraoficial que presuntamente iba con otra persona bueno la autoridad comenta que iba sola y desconocen hasta este momento el motivo de la agresión y pues ya iniciaron la investigación después del asesinato que se dio la noche Edith Edith Estamos perdiendo la comunicación Edith a ver si nos puedes repetir esto último que mencionaste ¿Si me escuchan ya mejor? Si ahí te escuchamos Edith Ok, pues comentarte que estuvimos platicando ya con algunos empresarios inclusive uno de ellos es el Escocte Cerna de la Olloxisa y él es integrante de la Asociación de Jóvenes de Empresarios de Irapuato y bueno ellos exigen a las autoridades pues que asuman su responsabilidad y clarifiquen este asesinato de su familiar Elisa Cerna quien este pues bueno fue asesinada el día de ayer ellos pues esperan que las autoridades asuman esta responsabilidad para que esclarezcan este asesinato que bueno ellos nos comentaban él nos comenta que en este momento se encuentra viajando este de el otro estado para el estado de Guanajuato bueno pues para ya darle el último adiós a Elisa Cerna y comentarte también que empresarios ejecutivos de venta y mercadoteña a través de José Aguirre acaban de dar una postura hace unos minutos después de este asesinato donde pues exigen este un ya basta por los hechos que se han dado en la inseguridad no solamente por el asesinato de Elisa Cerna sino por los rojos que se dan a diario los asaltos y los asesinatos ellos dicen que un día este es un asesinato otro día también y los rojos pues están a la orden del día y exigen al gobernador Diego Silvio Rodríguez Vallejo pues que ponga atención en Irapato porque ellos sienten que los ha dejado a un lado porque inclusive ellos hacen una referencia de que los empresarios de León hubiesen salido a dar la rueda de prensa pues a la hora ya estuviera el gobernador reunido con los empresarios sin embargo ellos sienten que los han dejado a un lado y piden pues una estrategia una estrategia clara e integral y que realmente se dé ese golpe de timón por el que él estuvo pugnando o prometiendo a la ciudadanía en general y que bueno hasta este momento no lo han visto y ellos aseguran bueno ya estará hasta la madre tenemos un video de estos hechos si gusta los escuchamos Carmen nos dicen Edith que damos un momentito más porque están terminando de procesarlo como dices acaba de concluir esta rueda de prensa pero bueno me parece también importante hacer hincapié en esta expresión que hacen los empresarios el día de hoy este asunto de que si fueran los empresarios de León ya habrían salido las autoridades a manifestarse pues híjole creo que es una crítica ahí un poco fuerte ojalá que también o sea que todos los empresarios sean escuchados pero también toda la ciudadanía sea escuchada a diario como mencionas pasan ocurren crímenes en el municipio de Irapuato y pues bueno este es particularmente visible al tratarse de una empresaria pues respetada conocida en este municipio y bueno pues es lamentable que tengan que ocurrir casos así para que la ciudadanía o los empresarios salgan a hacer un llamado a decir ya basta por la violencia cuando hay homicidios pues todos los días así es Carmen y comentarte bueno también Edith ahí tuvimos un problemita con la comunicación no sé si si me escuchas perfecto y otra vez te escuchamos bien ok comentarte pues bueno que después de también la postura que manda el municipio a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana donde la verdad es que pues es también lamentable esta postura que envía porque hay en una de las de las cuatro este líneas dice que una de las líneas de investigación se relaciona con un posible letige de tierra sin embargo pues es que las pesquisas quedan en manos de la Procuraduría y que debido a las características del hecho se descarta la autoridad municipal podría estar descartando el móvil el homicidio que haya sido un asalto en que momento ellos se han convertido en la Procuraduría y la Procuración de Justicia Carmen como para que ellos salgan y prácticamente estén avalando el asesino este asesinato que se da ¿no? al decir que que una de las posibles líneas es este el iticho de tierras si como lo mencionas Edith pues son posturas que no no le corresponderían al municipio porque pues ellos no están encargados de hacer la investigación son posturas que tal vez tendría que dar la Procuraduría pero una vez que ya haya avanzado la investigación todavía es muy reciente este asesinato como para empezar a sacar conjeturas respecto a las posibles líneas de investigación y bueno Edith nos mencionan aquí en producción que ya tienen el video de los empresarios de lo que manifestaron hace unos momentos en la rueda de prensa si te parece lo vemos si también vamos a escuchar Carmen una parte se me está muy delicada también donde hablan que ya empresarios extranjeros no quieren venir a Guanajuato por la inseguridad y los los empresarios guanajuatenses tienen que ir a otros estados para reunirse con ellos y traer las inversiones los escuchamos Carmen claro que si la libertad de las personas la paz y todo y de la gente de bien no puede ser considerada como un tabú un margen una esclavitud no pases hasta ahora no te mueres hasta ahora no estés aquí no estés allá hace unos días nos tocó también vivir la balacera aquí en el restaurante en la plaza esta a 10 metros entonces ni siquiera la gente que está conviviendo estamos en paz en la proclimentaria pasada el día que se inauguró se robaron 6 vehículos y después se robaron un tractor pues que es lo que pasa en Irapuato como se robaron un tractor Edith ahí tenemos pues parte de estas inquietudes que expresan los empresarios preocupados hartos ya de la inseguridad así es Carmen bueno pues más información la tendremos ahí en la página de Zona Franca Carmen claro que si Edith Dominguez pues agradecemos mucho esta colaboración y como tú lo mencionas la nota ya está desde hace unos instantes usted la puede encontrar ahí en nuestras notas principales del día agradecemos tu reporte Edith Dominguez y vamos a seguir al pendiente de todas estas opiniones que se están dando respecto a la inseguridad en el municipio claro que sí muy buenas tardes buenas tardes Edith Dominguez a la inseguridad que se están dando que se están dando